Baja aceleración, primera, segunda, bien, segunda, tercera, bien, tercera, cuarta, bien, cuarta, quinta, bien, quinta, sexta, bien, sexta, séptima, perfecto. Acá ya está más humo todavía y a esa madre parece que saliera de la etapa, pero obviamente parece, ¿no? Tengo este 2013 G1 de Genesis, nos visitan desde New Jersey. Dice el cliente que tiene un golpeteo, un bang, intermitente, que le cambiaron el turbo y la tapa de la gasolina para solucionarlo, pero que no se solucionó. Vamos a ver qué tiene que ver el turbo y la tapa de la gasolina con este asunto. Vamos a leer códigos P0442, sistema evaporativo, pequeña fuga detectada. A ver, uno dice very small liquor, otro dice small liquor, o sea, una pequeña y una más pequeña. ¿Cómo estamos con monitores de este carro? Vamos a ver. Monitores, digamos que son las pruebas que hace la computadora para saber el estado de los sistemas. Y pues aquí no completos dice nada, o sea, todos están completos. Básicamente la computadora del motor dice, de todo lo que yo pude ver, esto es lo único que veo malo ahora mismo. Claro que siempre se pueden dañar nuevas cosas. ¿La tapa de la gasolina tiene que ver con eso? Claro que sí. O sea, puede ser, como puede no ser. Y para ese que esta vez no fue. O puede ser eso, más otra cosa. O sea, eso siempre está presente. Entre el turbo, no sé cómo afectaría, pero tampoco puedo asumir de que lo que nos dice el cliente, que es que el turbo le cambiaron para arreglar ese golpeteo. Tampoco puedo asumir de que el turbo le hayan cambiado para curar el check engine, por ejemplo. Aunque igual, el cliente dice que le cambiaron para arreglar el golpeteo. O sea, la queja principal del cliente es el golpeteo. Después de eso, el check engine. Así que ahora, ya que prendí el motor, pues sí, la luz del check engine tengo acá prendida. También la del airbag, pero no nos ha mencionado nada del airbag. Pero aunque no nos lo haya mencionado, yo mandé el plan, dependiendo si puedo. Porque ni puedo arreglar esto, pues ni sepa qué voy a hacer. Pero asumiendo de que sí voy a poder dar una respuesta. Tengo que decir que la luz del airbag está prendida para que, si es que ahorita que prendí el carro, que es la primera vez que me meto este carro, se dañó porque sí. Entonces necesitamos estar seguros de que el cliente sabe eso. Vamos a andar y sentir el problema a ver si se siente o no se siente. Hasta donde me explicaron, dice que las revoluciones suben y que pega un golpe. En el taller que le cambiaron el turbo y la tapa, le dijeron que es la transmisión. Y por la forma en cómo describen, tiene sentido. Sí, sentí un cambio duro allí de primera a segunda. Como boom, un cambio, o sea, fuerte. Harder, ya dicen en inglés. Pero ya por eso es la transmisión, no todavía. O sea, puede ser la presión alta producto de alguna otra cosa. Primera, segunda, bien. La segunda o tercera en realidad parece que era el golpe porque primera o segunda no fue. ¿Saben qué? Ya que estoy sintiendo esas cosas, me voy a ir acá al escáner de una vez. A transmisión. A ver si hay códigos. No hay códigos. A ver, ahora que salga de este pequeño tráfico, me parqueo y voy a poner datos para testear cómo está haciendo los cambios. Se cambia duro, la verdad. Y hace un momento sentí como que patinó. Ah, sí, también dice que ya le cambiaron el aceite de la transmisión. A ver, aquí sí. Ah, estacionado. Vamos a ver. Vamos a Tata Stream. Si la transmisión tiene problemas, no tiene códigos. Y eso no es nada normal con transmisiones. Algunas sí, de una dan códigos, pero otras no. Input Speed, vamos a ver. Vamos a ver Engine RPM. Vehicle Speed. Y Gear Status, donde estará. Current Gear. Tengo también, me gustaría ver si tengo algún valor de presión por aquí. Por Mouse Select. Porque a veces los Sport Mode hacen que sean duros los cambios. Entonces quiero ver si por ahí tiene un Switch también para eso. Bueno, por ahora me contento con estos datos. Vamos a poner OK. Y algunos tienden también a hacer cambios en la programación de la computadora y cosas así. Espero que este no sea el caso. Porque si yo supiera que ese es el caso, no me meto este carro. Eso lo dejamos para los que andan tocando las programaciones y todo eso. Lo cual no estoy diciendo que está mal. Pero es un negocio diferente desde mi punto de vista. Y los que arreglamos ya la parte, digamos, original es otra cosa. Bueno, yo no me meto a eso. No sé ustedes. Vamos en Drive. Tengo en Primer Cambio. Y vamos a empezar. Tengo Primera. Segunda, bien. Tercera, golpeó. Cuarta, bien. Quinta, más o menos. Sexta, bien. El turbo se oye nomás. Lindo que suena. Entonces, básicamente, segunda, tercera está golpeando. Sí o sí, allí está golpeando. Ahora, es el modo turbo, digamos, el modo sport. Imposible. Solo un cambio que golpea. No, no puede ser. Vamos a ver nuevamente. Estamos en cuarta. Quiero bajar un poco aquí la velocidad. Veo que no hay carros. Vamos a dar un poquito más duro. Uno, dos, bien. Tres, más duro. Cuatro, bien. Cinco, duro. Entonces, tercera y quinta están golpeando un chance. Sí o sí. Y ahí hay que ver si, por ejemplo, alguna sección de la transmisión. La transmisión, básicamente, dentro usa conjuntos de embragues, digamos. Que cuando se juntan, transmiten la potencia. Transmiten el movimiento hacia otros sistemas mecánicos. Que, dependiendo de cómo les combinen, hacen los cambios, ¿no? O sea, forman los cambios. Entonces, si, por ejemplo, aquí me golpea tercera y quinta. Y hay un paquete de embragues en donde usa tercera y quinta. Entonces, ha confirmado que esa área en la transmisión está afectada. La mayor parte de las veces ya es desgaste de los mismos componentes. Otras veces es problemas en el sistema hidráulico. Que comienza desde el cuerpo de válvulas. Hacia dar la presión a esos componentes. Allí mismo, en cualquier parte del circuito hidráulico. Puede haber una fuga de presión, por ejemplo. Algún sello desgastado, cosas así. Y provocar ese golpe. Entonces, ya sé que la segunda o tercera hace el problema, ¿no es cierto? Vamos a filtrar un chance más aquí. Y quiero ver cómo se transmite las revoluciones del motor. Vamos a combinar todo esto. Creo que va a quedar bueno esta combinación. ¿Era de qué pasó? Current gear, engine RPM y el input speed. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a fijarnos si... Primera, segunda, segunda, tercera, tercera, cuarta. ¿Cómo van a ser los cambios? Primera, segunda. Cambio bonito. Aquí cambio más duro. Y los picos son más pronunciados también. Lo que sí, patinado, todavía no es sentido. Voy a darle más suavito a ver si siento patinado. Y no golpe precisamente. Entonces, vamos. Estoy suavito. Primera, segunda, suavito. Segunda, tercera, duro. Tercera, cuarta. Bien. Cuarta, quinta, como que se patinó. Y entró en la quinta, ¿no? Quinta, sexta, bien. Entonces, definitivamente, segunda, tercera y cuarta, quinta hacen el problema. Ahora voy a probar algo que se llama downshift. Así como va cambiando los cambios hacia arriba, ahora vamos a ver cómo está haciendo los cambios hacia abajo. Para eso, cojo todos los cambios, en este caso seis cambios. Y cuando me esté acercando a un punto muerto, un semáforo, por ejemplo, voy a dejar que baje la velocidad poco a poco y ver si me golpean esos cambios. Debería también. No siempre pasa, pero debería, porque a la final usa esos mismos conjuntos de embragues para hacer los cambios hacia abajo. Solo que no va a golpear siempre, por ejemplo, y si golpeaba subiendo segunda, tercera, a veces le puede golpear cuarta, tercera, porque es la única diferencia, pero golpea. Ok, aquí estoy a la máxima velocidad que puedo coger por aquí. No sé en qué cambio estoy. Séptimo cambio, tiene siete cambios de madre. Ah, bueno. Aquí comienzo a bajar la velocidad. Poco a poco. Y siento cómo hacer los cambios. Justo me cogió el rojo, bien. Seis. Quinta, sí, un poquito se sintió. Diferente, más duro, cuarta. Cuarta, tercera, bien. Tercera, segunda. La tercera fue primera. Entonces, de quinta a cuarta sí se sintió un poquito también el golpe. Entonces, definitivamente, ese es un problema en la transmisión. No se va a salvar este carro de la transmisión. No puede ser algo externo que cause el problema solamente en dos cambios. Voy a decir imposible, pero yo sé que ese imposible solo depende del nivel de conocimiento a veces en el aseverar que es imposible. Pero bueno, a lo que yo sé, no se puede. Así que mientras no haya algo que demuestre lo contrario, este carro va a necesitar una reconstrucción de transmisión sí o sí. Voy a dar un poquito más de aceleración y ver cómo hace los cambios. Vamos. Segunda, primera. Ahí se patinó y boom, dio un golpe duro. Me voy a parquear. Aquí sí hizo un golpe más duro, por lo que le di más fuerza también. Vamos a ver qué podemos interpretar aquí. Si se fijan en el pico de la segunda, tanto en la morada como en la tomate, que es la revolución del motor. Justo en ese cambio, cuando hace de segunda a tercera, el pico es mucho más pronunciado. Entonces, eso es más revoluciones. Entonces, ¿por qué hay más revoluciones? Porque se está patinando y luego engancha y boom, le da una bajada también brusca. Ya, está comprobado por allí. Vamos al taller. Y voy a ver. Sí, está durísimo. Esto solamente con una transmisión se va a arreglar. Voy a ver eso del EVAP, porque me gustaría darle luces también sobre ese asunto del EVAP. Ver si puedo determinar qué es lo que se necesita sin necesidad de entrar en diagnóstico inicial. Porque en este caso estamos atacando dos cosas diferentes. Pero digamos que aquí yo no necesito hacer tanto testeo como normalmente a veces necesito hacer en otros carros. Lo cual lleva al punto, o sea, ¿yo por qué no hago tanto testeo? Porque estoy bastante seguro de lo que estoy sintiendo y cuál es el plan a seguir, ¿no es cierto? Yo sé que haciendo servicios, poniendo aditivos, este tipo de cosas, casi nunca funciona. De todos modos, es algo que no es garantizable, no es a largo plazo. En la mayoría de casos a mí me gusta dar recomendaciones de reparaciones a largo plazo. No me gusta hacer parches. Hay veces donde no tengo opción y donde realmente proponer eso al cliente se me hace que es una buena opción. Pero en la mayoría de casos que sea posible, prefiero dar reparaciones reales y no maquillar las cosas, digamos. Así sería. Y ya me olvidé por qué le estaba diciendo eso. Creo que estaba diciéndoles eso porque, no sé, me olvidé. Bueno, iba al EVAP, eso no me olvidé. Ah, creo que, no, iba a decirles otra cosa, estoy seguro. Pero respecto al EVAP, ese código de verysmallick y verysmallick de entrada, así mismo, como sé que en este caso el problema es la transmisión. Yo sé que esos códigos a veces son bien jodidos de determinar de dónde salen porque como son tan pequeñitos, a veces ni siquiera se puede ver el humo. Y a veces tapan un hueco y resulta que otro chiquitín por allí también anda y si no pueden bloquear en donde está fugando, se vuelve un diagnóstico de horas. Bueno, aquí estamos ya haciendo el smoke test. Y no sé si se vea en la cámara, pero hay humo saliendo por ahí arriba. Y es bastante humo, será ese el small leak que dice el código. Ya está cerrado con el escáner, la válvula de purga, entonces no debería ir hacia allá. Y precisamente tal vez por eso le cambiaron la tapa porque dijeron, ah, sale humo por allá, porque pues ahí está el área de la tapa, ¿no? Ahí sale. A ver, asegurémonos que está en off. Vamos a poner on, aquí sí sonó. Y ahora mismo vamos a ver cómo estamos acá en leaks. Entonces aquí esto me indica que si estuviera ahí abajo no hay leakio, si está ahí está completamente ido el leakio. Entonces, nada. Está apagado este botoncito, voy a dejar que vuelva a ser humito. Y revisar por dónde se está yendo esa fuga. Para tratar de determinar qué pasa con el sistema de IVA. Vamos a poner el off. Acá ya está más humo todavía. Fíjense. Y esa madre parece que saliera de la tapa, pero obviamente parece, ¿no? Voy a bajar un poco más para poder inspeccionar eso porque si no abro eso, ¿cómo voy a saber? Si no abro la tapita. Pues así está el humero por aquí. Ha abierto la tapita de la gasolina. Pero este está en off. Voy a ponerle on para que se active la bend valve. Vamos a ver si para de botar ese humo. Obviamente bajó la cantidad al menos. Entonces, quiere decir, el desfogue del sistema así viene hacia acá arriba, hacia la tapa. Pero no siempre porque se vea en el área de la tapa significa que la tapa es el problema. Pero aún así sigue saliendo todavía. Pero puede ser solo residuos nada más. Sigue saliendo acá. Puede ahora mezclarse con un mansellado de la tapa también. Puede ser. Si me aseguro todo el tiempo de que aquí tenga el rojito prendido. Acá me dice que todavía está esto mandando humo sin ninguna restricción. Y sigo viendo humo. Pero esta vez parece que el humo ya viene de acá abajo también. Yo como que veo ya humo por acá. O sea, ya no solo es arriba. No, ya veo humo viniendo desde abajo. Igual la gasolina también. ¿De dónde viene el humo? Y oigo también. Ya se oye por allí la presión jugando. ¿Dónde? Acá hay bastante humo. Aquí hay un montón de humo. Ajá. Por allá el área del cánister mismo. Por aquí. Hágame un favor. Puede irse a la máquina de humo. Y usted obviamente asegúrese que esté prendida el rojito. Pero va a cerrar y volver el caudal. Cerrar, volver. Así. Tac, 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 tac. Primero bájele el caudal a 20, por favor. Porque aquí hay demasiado humo. 20. Oye, se les escuchar como suena allí. Ahora, mándele más caudal. Todo abierto. ¿De dónde dio los bienes? Es humero. Puede ser cualquier cosa ahí dentro. Bájele. 20. Ah, no. Yo creo que aquí arriba se ve como que hubiera una tapa. Voy a ver si podemos sacar esa tapa. Pero como dije, esta vaina, sobre todo por donde está ahora localizado, va a estar jodido. Ver qué es lo que está fugando. Ver si podemos bloquear o no. Entonces, si saco por abajo, para sacarse el canister, tengo que sacarte diferencial, probablemente. O sea, está un gallo allí. Y ya no puedo llegar a hacer más desde acá abajo porque no hay espacio. Está todo, todo, todo compactado ya. Listo. A ver. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ya básicamente informar de que tengo un leak allí. Voy a proponer qué es lo que vamos a hacer para poder ir atacando ese leak. Pero ya quiero actualizar en el asunto de que en la transmisión efectivamente tenemos problemas. Nada más me queda por revisar el nivel de fluido. Lo cual no creo que tenga que ver con el problema, pero sin embargo es necesario. Mister Darío, ya dejémosle el IVA. ¿Puede darme chequeando el nivel de fluido y la condición del aceite de la transmisión, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, tenemos ya cambiado la transmisión. Hora de la verdad. Vamos acá a la transmisión. Quiero ver antes de ir a andar ni nada, a ver que tenga, si tiene alguna función de resetear automatic values, que sí. Transmission Resetting. En esta función dice se está reseteando las tablas adaptativas de la transmisión cuando se reemplaza. Llave tiene este ring on. Transmisión Parking. Gracias a 0 millas por hora. Motor apagado. Confirmar. Are you sure? Yes, I am sure. Se resetearon los aprendizajes de la transmisión anterior. Entonces ahora va a tener que aprender para esta nueva transmisión. Después de poner el switching off, espera 5 segundos. Y de allí, ponga ok. Procesando. Y ya. Se borraron. Me quedé con una duda y no sé si tenía que ver el switch. Creo que no, porque no me dio ningún error. Entonces, primera prueba. Prendido el motor. Vamos a enganchar. Vamos a poner en reversa y ver cómo engancha. Reversa. Bien. Drive. Bien. Entonces, esta es la primera prueba cuando se reemplaza una transmisión. Ver que enganche. Y que enganche bien. Ahorita sí, si hay enganches un poco duros. Incluso cuando vaya a andar, voy a esperar un poquito de cambios erráticos hasta que la computadora de la transmisión ajuste todo en la nueva transmisión. Que es una usada, pero es una transmisión diferente. Bueno, volvamos acá al escáner y vamos a volver a chequear cómo están las gráficas en los cambios. Y como siempre, estoy en chance nervioso, la verdad. Casi, casi está para 100% seguro que esto es la transmisión. Por eso recomendar la transmisión, pero siempre hay el chance de que algo por allí salga, salga de control. Vamos a ver velocidad y vamos a poner acá input speed. Current gear, engine RPM, input speed. Listo. Ponemos en gráficas y vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a la pista. Primero le voy a dar suave. Que vaya haciendo sus cambios tranquilamente. Que no me haga asustar. Que no vaya a patear de segunda, tercera y de cuarta, quinta. Por el momento vamos. Primera. Segunda. Tercera. Un uuuh, ¿qué hizo? Igual, voy contando eso como los ajustes. Cuarta. Entonces ahorita ese uuuh, que ese no me preocupa mucho. Me va a preocupar cuando ya aprenda y cambie mal. Allí sí me va a preocupar. Al menos por ahorita no está golpeando. Pero ya digo, está por verse. Así que lo que voy a hacer aquí es darle una manejada, un chance. Que vaya aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y luego volvemos y chequeamos cómo quedó. Listo, ya le han andado con unos 15 minutos en aceleración suave, mediana y un poco dura. Y ahorita ya creo que estamos listos para probar cómo quedó. A veces los aprendizajes pueden tardar, por ejemplo, en Ford. Sé que en algunos carros puede tardar días incluso, entonces. No es que a veces con 5 minutos, 5 minutos y ya está. Pero al menos nos va a dar una idea de a dónde va el asunto. Pinta bien o pinta igual. Nos equivocamos en el diagnóstico. Vino la transmisión peor o cosas así. Vamos a tratar de notarlo ahora. Entonces lo que quiero hacer es volver a combinar estos como antes. Quiero ver. Speed, engine speed. El cambio. Y el input shaft. Vamos a poner ese también. Vehicle speed. Entonces antes golpeaba de segunda a tercera, de cuarta a quinta también. Y lo que veíamos era en las revoluciones del motor que hacía un pico hacia arriba. Y ahí es donde como que se patinaba y ¡boom! daba el golpe. Vamos a ir probando eso primero a baja aceleración. Voy a ponerme acá en la carretera. Empecemos. Una, dos, tres. Vamos. Aceleración bajita. Primera, segunda bien. Segunda, tercera bien. Tercera, cuarta bien. Cuarta, quinta bien. Quinta, sexta bien. Sexta, séptima, bien. Entonces aquí de primera a sexta, apenas pisando el pedal del acelerador, se cambia perfecto. Ningún problema. Así que por allí ya tenemos una buena espina de esto. Vamos a volver ahora a darle a media aceleración. O sea, acelerando un poquito más duro. Ok, me paro. Vamos. Primera. Segunda bien. Tercera bien. Cuarta bien. Quinta bien. Sexta bien. Séptima bien. Perfecto. Entonces nos falta por último probar bajo buena carga, o sea, buena aceleración. Lo que sí este carro vuela, entonces no es que lo voy a dar también a lo loco porque tiene una velocidad, una potencia increíble en realidad este carrito. Voy a dar la vuelta aquí ya para ir regresando para el taller y probar bajo alta aceleración. Y ya los picos en las revoluciones y el input shaft, que es básicamente lo que recibe las revoluciones del motor, ya no se ve tanta diferencia. No se ven esos picos extraños que había al principio de segunda, tercera y cuarta, quinta. Más que nada segunda, tercera, que es lo que producía el golpe. Así que todo indica que esto quedó bien. Que la transmisión que nos mandaron está buena, de que no nos equivocamos en el diagnóstico. Pues ya casi estamos listos para entregar. Ahora sí, aceleración fuerte. Vamos a ver. Y vamos a darle huevas. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tengo que parar. Demasiada velocidad. Carros de frente mío. Es inseguro hacerlo más allá de eso, pero básicamente problema corregido. Así que nada más que hacer aquí, regresar al taller, volver a chequear el nivel de aceite. Asegurarnos de que todo en lo que hicimos del cambio de la transmisión esté bien. Que no nos haya quedado nada suelto, flojo, mal instalado, fugando aceite, lo que sea. Eso es todo. Gracias por ver el video, compañeros. Espero les haya gustado. Y nos vemos en otro diagnóstico. Chao. 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 ¡Gracias!